¿A quién voy a contarle todo si me siento sola? ¿Qué sientes? ¿En qué momento estás? ¿En qué etapa? Estoy muy agradecida. Yo siempre digo que soy una consentida de Dios. Todo lo que he pasado desde chiquilla, de mi juventud, hasta ahorita, mis 27 años, es un aprendizaje, Diosito. Es como una escuela, como un deporte. Yo quiero llegar a lo más grande. Yo sueño con algún día llegar a Villa del Mar. Yo antes no lo veía así. Yo lo veía, ¡ah, muy fácil! Subo una foto, perdón, un sencillo a radio y me hago famosa y ya. ¡No! No saben todo lo que es allá atrás, dejar a tu familia en un momento muy importante. Claro es que para mí es lo más desgraciado que me ha pasado hasta el día de hoy. No me quejo, no me quejo. Simplemente lo que yo digo es que estoy en un momento debilitada en la cuestión personal. Me siento débil, me siento sin fuerzas, pero tengo ahorita más que nunca mucha fe de que algo bonito va a pasar. Tanto en mi familia, porque él se lo merece. ¡No por mí! No por mí, yo sé que mis papás van a ver esto. No por ustedes, porque son bien buenos, muy buenos. Y ellos no merecen todo lo que han pasado, todo lo que han sufrido y han batallado. Yo son derechos, son personas de valores, de trabajo. Siempre, eres la única persona que siempre me hace, a mí no me gustó, no me gustó, menos en cámaras y esto, pero siempre tienes algo, lo mejor es la confianza que te tengo, no sé. Yo te deseo todo el éxito del mundo, morra. Sabes que te quiero mucho y quiero que le digas lo que salga de tu corazón a la gente de todo un show. Que ahí les dejo mi música en todas las plataformas digitales, que se echen una vuelta, como les digo yo. Y nada, Dios me los bendiga y muchísimas gracias. Gracias a ti, mi reina, te quiero mucho y regreso con ustedes al foro de todo un show. Yo hubiera dado todo por tu amor, hasta que pude darme cuenta que todo fue un error.